¿Verdad que mejor mátalo así? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver, estoy súper borracho. ¡No lo mata! ¿Cómo? ¡Se le está tocando! ¡Lo está tocando claramente! ¡Tome! 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 Ya se muere, ¿eh? En la siguiente se muere. En la siguiente se muere sí o sí. El Dr. Humo va... ¡No! Bueno. Muy buenas a todos. Les hablé TheView para continuar con los minijuegos enfermos. Y yo ya no estoy tan enfermo, aunque aún con el coronavirus, en teoría. Vamos a empezar con los últimos minijuegos de esta ronda. La Bolera 2. Oh, no. Y está Michael. ¿Esto va a ser extremo o no? Hasta ahora han sido difíciles, ¿eh? Donar para apoyar. No gracias donar para interrumpir. Sí, sí, sí. ¡Maldito! Bueno, empezamos a lanzar nuestras primeras bolas, o nueces, más bien dicho. Y esperamos. Hay que esperar. Vamos a ir tranquilitos. No quiero perder esta tampoco, porque la bolera suele ser fácil, ¿no? ¿Alguien la perdió en la bolera, chicos? Estoy hablando de la original, ¿eh? No creo que ustedes hayan jugado la versión remake. Ahí vienen los problemas. Recuerden que esta es la versión remasterizada. Aquí es más difícil, supuestamente. Me zurran las nueces. Está muy fácil esto. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, era para usar esto! ¡Maldito! Ya tengo las nueces enormes. Y solo me da que enormes. Una normal. Gracias. ¡Máximo ahorro! ¡No! ¡Qué gasto! ¡Qué gasto! No me siento. ¡Ah! Bueno. ¡Ahí está! ¡Michael! ¡Je, je! ¡¿Qué?! No me lo puedo creer. Esperaba que explotasen todos. ¿Sabes qué? Mejor mátalo así. ¡¿Qué?! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver. Estoy súper borracho. Es literalmente la peor decisión de toda la historia. Ya, bastardo. Voy a estar bien. Ese fue el movimiento más extremo mental que he podido hacer. Eso fue mil IQ. Tremendo mil IQ. Es el corona, chicos. Es el corona que tengo. Es mi fiebre. Es mi fiebre. Voy para meterles presión. Claramente. Gente, si fuera broma. Si yo estaría full de la garganta, hoy hubiera hecho casi un 12 horas. Y mañana también. Lástima que no soy mortal de la garganta. ¡Mueran todos! ¿Qué? Gente, ¿no se está complicando un poco esto? ¡Jean! ¿Y tú te crees esa? Yo sí. A mí sí me gustaría hacer un directo muy largo, la verdad. Me encantaría. Pero es que no puedo por garganta. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! La luz gigante me la estoy guardando para la parte final porque me estoy asustando. Muchas monedas. ¡Buen farmeo! A 14.000 ya. Sí. Sí puedo ocuparme la invitadora. Creo que si ven algunas plantas. Creo que debería, ¿no, gente? Sí. Bien. ¡Mueran! ¡Excelente! Falsa de arma, chicos. Si me asusté por un rato, pero ya vuelvo a estar en onda. Oh, no. 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 No, 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 no. ¿Qué dices? Oh, no. No. What the fuck? Me han obligado a usar todo. ¿Para cuándo unboxing de la Wumpa Piñata TDYU? TDYU COCOJA TDYU COCOJA ¡No tengan la Wumpa Piñata! Chicos, esta de verdad es alerta casi roja Bien, ya está Ya está, gente, ya está Aquí una explosiva y se acabó ¡Vamos! Tenemos igual las podadoras Última Aquí explotan todos ¡Pum! Perfecto ¿Y el de la placa? La placa tampoco me la dieron ¡No te burles! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y! ¡Victoria, muchachos! Nos pones en suspenso Pero sabes que todo es parte del espectáculo Confirmando que eres un ser cósmico Evidentemente Shida Kane erra Lo hemos hecho Ya está Bien, terminamos esto y ahora tenemos ¡Oh, no! Vean esto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chat! ¿Ya lo vieron? Antes de ir a Pogo Party ¿Ya vieron algo? Aparte de los últimos dos minijuegos ¿Ya lo vieron? La página 2 La página 2 Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pues les meteré tremendo cliffhanger Vamos al Pogo Party ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo que hay tantos? Tantos que saltan ¡No! Ahora, ¿bastará, chicos? Si salen un montón al comienzo voy a perder Bueno Está bien complicado esto, ¿eh? Yo pienso que voy a perder, la verdad Pero vamos a intentarlo Aunque con otra actitud ¡Victoria, victoria! ¡Vamos, vamos! ¿Verdad, chicos? Ayer estaba con buena fiebre Hoy no tanto, así que tengo mejor actitud Ya no estoy tan teda amargado A menos que pierda mucho En este caso Les echaré la culpa Obviamente ¿Gasosetas? También hubieran sido Gasosetas buenas, ¿no? El primero que va a salir Va a ser uno de esos bichos, ¿no? ¿Cómo lo voy a parar? Va a ser casi imposible Creo que voy a sacrificar unas podadoras Debería sacrificar unas podadoras Para poner una de estos al menos Creo que voy a perder De zombies ¡Ahí viene uno! Ya, lo pondré ahí Espero que no falle Si falla Creo que voy a ponerlo más adelante Por si acaso ¡Casi falla! ¡Casi pasa lo mismo! ¿Qué pasó? En mi video de... ¡No! Ahí viene otra Ahora sí se acabó, chicos Bueno, se supone que tenga eso Está en cooldown ¡Está en cooldown! ¡Está en cooldown! Requiere la imitadora Y a ver, tú A ver, ¿funcionará? Papá 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 ¡No lo mata! ¿Cómo? ¡Se le está tocando! ¡Lo está tocando claramente! ¡Ey! Ha sido el máximo robo de toda la historia Ha sido el máximo robo que he visto En todo PVZ Alguien que revise el bar, chicos Por favor Se sabe la del Ultra Instinto T de Yu Moai T de Yu Moai ¿Debería ya comprar otra cosa? Yo pensé que uno se la bajaba Pero no Aseguramos Me dicen No tengo plata Pero si vendo Si tendría plata Vamos a Jarrín de Zen Y vamos a vender Parte de mis plantas Esta Me darán 8000 dólares Pau Adiós Y también tú Ya Tenemos 30.000 30.000 dólares Y con eso Un sub Me interrumpe La sub de la suerte Con confío Dilufino Dilufino Digo Shadeh Gracias por la sub Comprime Cuatro meses con nosotros Y con esos 30.000 Voy a poder comprar Esto La imitadora Que me parece muy útil O el Mazorca Cañón Para meterte arriba Esas explosiones No, no, no Vamos de frente Con este La imitadora Ahora sí Estoy potenciadísimo Esto cambia la cosa Porque ya puedo tener Dos de estos Así soportaré El comienzo Creo yo Y si no No sé qué hacer Ya Estrellas Papá Por si acaso Vamos así nomás Yo confío Y si fallo Es su culpa Vamos Bien Vean Qué guapos Tener Dos Dos peras Aquí chicos Esto me va a dar Un buen soporte Para el comienzo Y por qué no compras espacio También sería muy útil Será lo siguiente Macri Ya pero las margaritas Ese es después Ese es fuera de cámaras Como que peras T-D-Y-U Polar Rage Es una pera con granos Silencio Ahí viene uno Esa es mi cercano Come Agarras pete Boom Bien Ya tengo otro aquí Esperando para soportar ¿Ah? ¡Hay otro! Ni que fuera pera puberta Puede serlo Una pera puberta Está mejor ese comentario Grande ahí Y se te dan ¿Qué? Pero espérate un rato Espérate Espérate Ya Bien Hemos soportado brutalmente El comienzo Pero pienso que ya deberíamos Variar esto un poco Boom Ajá Te chocaste Pequeña rata Ahora Ahora me está matando libremente No puede ser Estrella Aquí una estrella Bien Ok Esa lima ya está protegida En teoría Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve muchísimo Hay otro asqueroso Ya Muchachos Estamos yendo muy bien Creo yo Estamos yendo demasiado bien Aquí voy a poner esto ¿Qué? Uno por abajo Y justo No Exploten los dos Bien Espérate Boom ¿Por qué nadie pasa por aquí? Y por aquí no pasa nadie Bueno había pasado uno Bien 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 Ya Mátalo Bien 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 Ya Por fin Pasaron por líneas donde Había protección Eso me da mucha calma Muchísima Muchísima calma Ahora ya no Ahora es muy fácil Chicos Está súper Súper fácil Es una estrella Estrellada No Mis estrellas Me quito esto Como un pelotudo Manten a este Casi Casi Me pasa Hay casi Problemas Gente Pongo lanzamais Ok Para poner algo Yo que sé Papapam Papapam Rápido Lanzamais Es que de verdad Esto es un chiste Ya no No pueden hacer nada Los pobrecitos Solo saltan Saltan Y saltan Y saltan Y mueren Y la simetría Si no hay No va a contar Como victoria Ya hasta que nace La simetría ¿Por qué eres tan desesperado Rey gordo? ¿Quién ramo? ¿Ya adaptaste ese nick? No De ser un rey De ser un rey ramo Al rey gordo Muchachos Estamos destrozando Ahora Con diferencia Al directo pasado Y al capítulo pasado Esto si es Demostrar Esto si The zombies Are calm Muéranse ya Boom Ay no 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 pasa nada Puro puro floro Chicos Puro puro floro Y boom Hermosamente simétrico Y victoria Para nosotros Muy Muy fácil ¿No? Bueno muy fácil Luego de tremenda Arrastrada Que me pasaron Signo de cierre De exclamación Ok Fácil Luego de tremenda Pasada Que me dieron En el primer intento Bien Pero ahora falta La venganza Del sonboss Esto lo habrán hecho Más difícil No tengo idea Pero lo averiguaremos Vamos allá La venganza Del sonboss No hay nadie No hay nadie Ahí viene ¿Será lo mismo? No lo sé Silencio Pusieron Dino dance Dino dance Pusieron Dino dance Bueno gente Tengo pensado También cambiar Veros emotes El siguiente año Acepto sugerencias ¿Qué emotes quisiera Que pongan? Animos y todo Quizás mande a hacer Quizás mande a hacer Me refiero a un editor Un artista Perdón A ver si esta vez No sale Vende humo El sonboss TDYU Polar Rage Por ahora Si está vendiendo humo Uno que Uno del vuelo Del crash Eso ya está Aunque no lo he puesto yo Falta abajo Soy trado Tengo mucho picante O no Si me lanza El boost Ahora Habrá sido Una muy mala jugada Ah no pasa nada No pasa nada No es fan Por hacer el baile Mentiras A ver Quienes aquí Han hecho el baile Del crash A ver si ahí Son Uno No explotes Maten eso Paralicen ese tipo Este no Paralízenlo No lo paraliza No lo paraliza Yo Yo Todos lo han hecho Claro Ahora todos El mundo es Es alto bailarín Toma esto Toma esto Pum Otro jalapeño Que es esto Formen ar Estamos en formen ar Ahorita Toma jalapeño Toma jalapeño Momento formen ar Literal Cuando jalapeño Me han dado Yo lo hice Y me cacharon Ahora estoy En un orfanato T de Yeu Crash Tada Como que te cacharon Zedadán Como que te cacharon Pero eso significa Otra cosa Compañero Que fue Jajaja Como No Zedadán Que paso Tome 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 Ya se muere En la siguiente se muere En la siguiente se muere Si o si El doctor Humo Vale Bueno Sigues dando vergüenza Eso no cambia las cosas Doctor Humo El carro Dicen Puro jalapeño Entiendo el voz de jalapeño Bueno Por la puta Ojalense Ojalense Ojo Abajo Abajo Ah pero De mi maceta De mi maceta Que me acaban de matar Hoy maceta Por favor Juego Más jalapeño Si Ya Maceta Macetas Ya Tome 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 Congélate Mátenlo 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 Mueran todos Victoria Chat Tome Tome Vamos allá Se ha terminado la venganza De todos los orvos Y dio vergüenza Otra vez No entiendo No entiendo por qué No lo hizo esto más difícil Pero mejor Verdad Porque esto es muy random ¿No? No quisiera que fuera todo random Como formenar Pero tenemos la copa Los minijuegos se han terminado O en verdad No Como que Vengues zombies 3 We smash ¿Qué es todo esto? Hay nuevas cositas Mira Doctor Son Boss La venganza Final La venganza De la venganza Final El nuevo contenido Aparecido Piso 5 Flashbacks El nuevo contenido Aparecido Y lo mejor Es que yo les voy avisando Y van a ver más cosas Todavía H Se viene más sufrimiento Se vienen más locuras Pero bueno Hasta aquí lo dejamos Luego verán Los nuevos minijuegos Un vuelo si les gustó Y hasta la próxima Adiós